Simplicidad, modernidad, seguridad Voto electrónico UPTC elige Simplicidad, modernidad y seguridad Llegó la era del voto electrónico a la UPTC La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia está próxima a realizar las primeras elecciones mediante voto electrónico Es por eso que hoy queremos conocer la opinión de algunos de los miembros del cuerpo administrativo de la universidad sobre la implementación de este moderno sistema para elegir representantes y dignatarios Es una forma donde nos permite una seguridad Es excelente donde nos vamos a demostrar que nosotros sí podemos ser con excelencia en la UPTC Me parece un instrumento excelente que permitirá ser mucho más ágil y transparente el proceso de escogencia de un representante Pues yo creo que es la mejor opción que nosotros podemos tener en este momento teniendo en cuenta que la universidad se encuentra comprometida con el uso eficiente de los recursos naturales y que definitivamente estamos aportando con la disminución de papel Esto nos puede traer muy buenos resultados y entre ellos obviamente que tengamos resultados en tiempo real y que como lo decía nuevamente estemos beneficiando a la naturaleza Pues el voto electrónico para la universidad es algo que un paso muy grande en el avance de la tecnología ya que hoy en día pues esto es necesario Es una oportunidad primero de participación mucho más ágil de lo que venimos trabajando Me parece que es veloz, mucho más rápido Creo que es una medida extraordinaria que ha tomado la universidad porque de esta manera va a permitir que mayor número de personas tengan oportunidad de participar de estos procesos a nivel mundial Es un hecho, la UPTC ha dado un gran paso en el apoyo de la tecnología La implementación del voto electrónico es una clara muestra de una labor a favor de la comunidad UPTC Foto electrónico UPTC elige Foto electrónico Foto electrónico Foto electrónico